Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020 al canal. Estamos en el modo online, en el modo Cycling Series, porque por fin he conseguido el pleno de plenos. Por fin he conseguido la máxima puntuación también en la única etapa que me faltaba, que es esta de alta montaña. Pero ya sabéis que lo estábamos haciendo con la gente especialista en media montaña, con Adam Yates y con Alejandro Valverde. Por fin este experimento también dio resultados y conseguimos esos 25 puntos, así que os dejo ya con la etapa. Me estoy quedando un poquito atrás, ¿eh? Me estoy quedando un poquito atrás. A ver... No me gusta ir en la cola del grupo. Le tengo puesto a cooperar a Valverde. Ojo, 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 que va a acelerar aquí todo el mundo, pero bueno, ha atacado Bernal por delante y se han ido... A ver... Vale, ya estamos todos en grupo. A ver si conseguimos, que en principio deberíamos conseguir mantener un poco el ritmo. Ojo, se van otra vez. Vale, ahora ha seguido Valverde con ellos. 11 segundos, 10, 9... Vale, el extremo. Aquí el objetivo es aguantar. Aguantamos esta zona de montaña. ¡Vaya frenazo! Me habéis pegado. Aguantamos esta zona de montaña y luego ya pues en el descenso. Recuperamos y preparamos el sprint, que es larguísimo. Por eso... La gente explosiva llevamos a este equipo. Venga, bicicletas voladoras. Vamos para arriba. A ver, que no quiero que se me vayan demasiado. Bien, aerodinámica aquí a tope. Aquí levantamos porque ya no hay aerodinámica. Volvemos a ponerlo ahora después. Le he dado a cooperar a Valverde porque... Si va el último, existe el peligro de que se descuelgue. Y me ha pasado unas cuantas veces y eso ya... Nos reventaría la posibilidad de pleno. Vamos. Vale, me cazan a mí y les cazamos a ellos. Todos en grupeta. Cuidado con esta curva, que no nos empuje nadie al exterior. Bien. Perfecto. Ahí se ha roto el grupo un poquito. A ver, que cooperen ahí para cerrarlo. Roglic se ha tirado desde muy lejos. No nos tiene que preocupar. Que gaste, que gaste... Energía. Y de los que tenemos aquí, el más peligroso yo creo que es Pogachar. Se nos puede quitar el pleno. Vamos a darle a atacar ya. Tiramos. Venga. Valverde controlado por la máquina. Va muy bien. Menuda pasada que le acabamos de pegar. Primero, segundo. Ojo. Primero, segundo. Primero, segundo. Me quedo sin sprint. Primero, segundo. ¡Uy! ¡Uh! Me ha pasado Pogachar. ¡Uf! Pues creo que... No, 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 no. ¡Uf! Pues ha sido... Fotofinish, ¿eh? Cinco puntos. Por tanto, hemos pasado primero y segundo. Tres más dos. ¡Uf! Pues Pogachar. Claro, Pogachar. Un punto. Eh... O sea... Ha debido de ser por centímetros. Por centímetros. Bueno, bien. Bien. Mantenemos abiertas las posibilidades de pleno. Con ese primero y segundo en la primera vuelta. ¡Uf! Es que le he visto pasar por la izquierda. Que sinceramente pensaba que me lo había quitado. Pensaba que me había quitado el segundo puesto. Bueno, misma operación. Vamos a tratar de aguantar los ataques aquí en esta zona de montaña. Como además tenemos un poquitín de sprint por si hay que acelerar. Vamos a tope. Cinco o seis segundos. Bernal por delante. Siete. Si pasa de ocho o nueve ya nos preocupamos, ¿eh? O de diez. Ya si pasa de diez. Estamos... Estamos demasiado atrás. Vale. Recuperando también Valverde. De momento. Creo que voy a manejar prácticamente solo a Adam Yates. Porque es que Valverde se maneja bastante bien en el sprint. Que al final es lo que más... Me preocupa. Aquí para cerrar huecos utiliza a Yates a mano en primera persona. Y Valverde pues recuperando. Ahora el sprint. Vale. Hemos llegado a la cima. Perfecto. Vamos a girar. Ponemos aerodinámica. Y a recuperar. Para cargar pilas de cara al sprint. Parece que hemos roto el grupo un pelín, ¿eh? Ojo, nos hemos ido once segundos. Tampoco quiero ponerme yo a tirar. Porque lo que me interesa es llegar con todos en el... Con los dos, vamos, del equipo en el grupo. Y vencerlos al sprint. Si hacemos una escapada... No conseguimos el pleno. A ver si cierran aquí un poquito el hueco. Uf, diez segundos. Se me han ido a mí ahora un poquito. Ojo, ojo. Estamos en un momento delicado, ¿eh? A ver. Ahora vale bien. En esa curva nos hemos reagrupado todos. Parece que ahora tira Richard Carapaz. Estamos a tope de sprint. Tanto Valverde como Adam Yates. Y misma operación. Ponemos a cooperar para que no se quede el último. Y ahora un poquitín antes del kilómetro. Le damos a atacar. Tengo a tres por delante, pero están aquí mismo ya. Orden de atacar. Y tiramos. Pogacar. Otra vez el más peligroso. Voy a cerrarle aquí por la derecha. Si quiere que se abra a la izquierda. Tiramos. Primero o segundo. Venga. Hemos hecho hueco. Bien. 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 Es lo único que me falta. Además ya tengo el de sprint. Ya tengo el de media montaña. Solo me falta este de alta montaña. O sea que esta vuelta es muy, muy, muy importante. La etapa ya la hemos ganado. O sea, tenemos 14 puntos. Y si nos quitaran el pleno pues entrando primero, segundo, primero, tercero, primero, cuarto, tal. Lo íbamos a tener igual. Pero ahora mismo el objetivo, insisto, es hacer primero y segundo otra vez en esta tercera vuelta. Esta segunda ha sido bastante más holgada que la primera. Ha salido bastante bien. Al final yo creo que la clave es tener varias copias. Al tener tres copias de Valverde y de Adam Yates se nota mucho, eh. Que los líderes tengan, en este caso, 0,2 en todas las stats de extra, pues siempre suma. Eso, ir mejorando agregarios, ir abriendo sobres, bueno, ya sabéis. Pero podemos estar hasta la vuelta definitiva, eh. Está Carabaz por delante. Bernal ha salido, pero está bastante reventado. Tampoco puede acelerar mucho más. Y si conseguimos llegar más o menos pegados al fin de este alto, esta cota. Pues esto, sí. Vamos a llegar abajo también en grupo. Al principio, si no pasa nada, si no nos caemos. Y ahora, venga, vamos a recuperar. Un momento, recarga de baterías. Aerodinámica, levantamos aquí ahora un poquito. Volvemos a ponernos en aerodinámica debajo de la pancarta. Y casi, casi hasta abajo. Porque aquí al final hay un punto en el que baja del 6% el desnivel. Ahora todavía no. Aquí ya. Vale. Bueno, 3 kilómetros y medio por la meta. Último paso. El más valioso. Nos metemos por dentro. Ok. Y en atacar Roglic. Podría atacar Pogacar y gastar su sprint antes de tiempo. Sería una gran noticia. Este que tengo a la izquierda. Orden de cooperar. De momento para Valverde. Y ahora un poquitín antes del kilómetro. Volvemos a ordenarle a atacar. Bueno, vamos. Vamos. Ahora. Venga. Vamos a por ello. Nos jugamos el pleno, eh. Dos Roglic por delante. Valverde, fijaos cómo sale por la izquierda Valverde. Ojo, primero, segundo. Vamos, 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 vamos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Pleno. Pleno. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, lo hemos conseguido. Este ha costado, eh. Este ha costado. Y finalmente ha funcionado también el experimento de los explosivos de media montaña para ganar también en ese sprint tan largo. Recompensas. Mecánico, un director deportivo neerlandés. Segunda copia de Erbiti, bronce español de Movistar. Luego tenemos, hombre, de carácter dorada. Tercera copia para el Ampire. Pues este a lo mejor se puede meter en el equipo de sprint, quizás. Ya siendo tercera copia con tres stats, puede ser bueno. Senesal, plata. Almeida, plata. Una recompensa medianamente decente. Van Wilder, belga de Sandweb, segunda copia, bronce. Mateo Moschetti, italiano de Trexe Gaffredo, plata. Y unas ruedas, ya no cómodo, de 0 para 2. Bueno, las ruedas no son una gran cosa. El Ampire, bueno, esa tercera copia es para mirarlo. A lo mejor puede entrar en el equipo de llano de sprint. O incluso, no sé, quizás en el equipo de alta montaña para mejorar esa zona de llano final. Tendría que verlo. Vale, pues estamos cerca de oro 2. Y se me ha acabado una carta, la duración de una carta, que no sé cuál será. Si será el director o algún equipamiento. El director deportivo se ha agotado. Vale. A ver. Claro, sí, este es. Ah, bueno, claro, es que llevaba el mismo en alta montaña y en media. Porque valía para los dos. Y era uno de estos de 0,6, que era bueno. Así que vamos a prolongar el contrato al director deportivo. Perfecto. Estupendo. Y yo creo que lo que voy a hacer ahora es que ya tengo los plenos en todas las especialidades. En sprint, en media montaña y en alta montaña. Voy a intentar esos plenos con sus ciclistas. O sea, ahora, el equipo de alta montaña con la gente de alta montaña. Lo que sería, bueno, pues, correcto o tradicional o normal, ¿no? Como lo he hecho yo. Que ha sido cambiando especialidades, ¿no? Vale, aquí tendremos los equipamientos que yo creo que pueden seguir valiendo perfectamente. Y ahora lo único, pues, entiendo que en el equipo de alta montaña meter a Roglic. Y no sé si a Pogacar. Porque tengo solo una copia con Pogacar. Roglic seguro. Pero Pogacar es el que dudo. Tengo también por ahí a Bernal. Pero tengo igual una sola copia. Tengo que ver qué es lo que más me interesa. O sea, Roglic seguro. Porque es alta montaña, evidentemente. Y tiene tres copias. Y luego, como compañero, pues, no sé si Pinot. A lo mejor es que Bernal solo tiene una copia. Aquí es que es muy importante también que tengan más de una. Ojo, Simon Yates tengo tres. Y también puede ser una opción, ¿eh? Está también Richard Carapaz. Está Nibali. Que aunque es de plata... Ojo. Ojo, porque aunque esté plata al tener tres copias. Nibali también es para valorarlo. Pero Simon Yates, por ejemplo. Es verdad que a Imeda que tiene menos de todo. Pero porque no tiene los modificadores, entiendo. Menos, en este caso, comparándolo con Valverde. Porque en esto se está comparando con Valverde. Pero, pues, ahí está. Probaré a Nibali. A Simon Yates, quizás. Yo creo que Simon Yates y Nibali puede ser buena opción. Porque estos ya tienen solo una copia. Abajo tenía a Pogacar, que también tiene una copia. Pero bueno. Vamos a intentarlo por aquí. No sé si modificaré a lo mejor los agregarios. Para darles algo de sprint. Que es muy importante en esta fase. Bueno, lo iré viendo. Pero en cualquier caso, hemos conseguido el pleno de plenos. En todas las especialidades. Si os ha gustado esta etapa online del modo Cycling Series. Machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pásadlo bien.